¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira quién tenemos aquí! Soy James Peris, agente secreto. Sí, claro. Y estarás aquí buscando al Santo Brial o al Arca Perdido. Parece que he aguantado bien. Aquí mismo tienes la masa. ¿Y los ingredientes? Los ingredientes te los buscas tú, idiota. Te he acertado dos. Hola, guapa. ¿Qué haces después del trabajo? Pero serás guarro. ¿De qué talla quieres los preservativos? Tú sabrás qué talla necesitas. Una S, supongo. Hay gente que no sabe beber. ¡Adiós, idiota! ¡Stupid! ¡Caraculo! ¡Agastacuegos! ¡Cabeza alberca! ¡Gagumino! ¡Lerdo! ¡Zoquete! ¡Melón! ¡Rebaña sandías! ¡Panoli! ¡Zopenco! ¡Suscríbete! ¡Jagumino! ¡Jagumino! ¡Lerdo! ¡Gagumino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!